Nuestras vidas se han visto detenidas, pero la responsabilidad y solidaridad de nuestra ciudad nos han unido más que nunca. Nos hemos ayudado a superar el confinamiento y ahora vamos a iniciar un nuevo camino, juntos. Vamos a volver a llenar nuestras calles, respetando como hasta ahora las pautas que las autoridades establezcan. Volvemos a la actividad y la reapertura de los negocios necesita nuestro apoyo, porque si cuidamos la hostelería y el comercio local, estaremos cuidando de todos. Ha llegado el momento, vamos a hacer que Talavera se mueva con energía renovada. Por eso, yo me quedo en nuestras calles, en nuestros barrios, con nuestros vecinos. Me quedo en nuestros comercios, empresas y tiendas. Me quedo en nuestros restaurantes, bares y terrazas. Me quedo con nuestro deporte. Me quedo con nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestra cerámica. Yo me quedo en Talavera. 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 Gracias.